Buenos días, soy Carlos Hurtado, en la asociación de Paola Rojas. Qué gusto saludarlos, darles por supuesto la bienvenida y presentarles lo siguiente. Hasta las comunidades de la Sierra de Hidalgo llegó ya a la Fundación Misión de Doña Margarita. Fíjense, entregan a los habitantes alimento, cobija, pero también dan capacitación a las mujeres para emprender un negocio fomentando el reciclaje. Y aquí, aquí la historia. Santa Mónica es una localidad del municipio de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo. Tiene apenas 1.200 habitantes. Una comunidad indígena otomí que solo habla su lengua materna, el ñañú. Hasta aquí llegó la ayuda de la Fundación Misión de Doña Margarita, que desde hace más de 20 años lleva alimentos y cobijas a las poblaciones de la Sierra del Estado en este tiempo de invierno. Para nosotros es un gusto estar de nuevo con ustedes. Recuerden que somos la Fundación Misión de Doña Margarita y que como cada año estamos aquí buscando ayudar, ayudar a más comunidades, ayudar a más mujeres. Gracias por este apoyo. La gente, pues, contento con este apoyo. Y para mí en lo personal, pues, me da gusto de que tengamos gente todavía así, que hay personas que no nos toman en cuenta. Pero, pues, ya que esta fundación, yo les doy las gracias por apoyar a esta comunidad y esperemos de que, pues, sea pronto otra vez. Gracias. Esta vez les repartieron agua, leche y cobijas elaboradas con botellas de PET reciclado. Pero también les llevan capacitación a las mujeres utilizando materiales que se pueden reciclar. Estamos haciendo un mechudo, un mechudo con playeras viejas que no tiene mayor ciencia, que es productos que tenemos en casa que podemos ocupar como el palo viejo de una escoba que todos tenemos, pues, el capuchón de una botella de PET y playeras viejas que cortamos en tiras para poder armar el mechudo. Es un producto que pueden utilizar en casa o bien para emprender un negocio. Eso es algo que nos hemos dado cuenta que puede trascender, que les puede ayudar a las mujeres, pues, por mucho más tiempo que solo lo que podemos regalarles. Y es que uno de los propósitos de la Fundación es fomentar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente para generar comunidades autosustentables. Incluso, para lograr llevar la ayuda invernal a estas comunidades indígenas, en el transcurso del año fomentan el reciclado de botellas de PET en toda la entidad. Nos dedicamos también a recolectar materiales. Un tanto es por ayudar, obviamente, al medio ambiente estar impulsando, promoviendo esta cultura de la separación y el reciclaje, pero también es decirle a la gente que con eso que podemos separar, nosotros podemos apoyar a otras comunidades. Este año lograron llegar a 15 comunidades de la sierra beneficiando más de 2.000 familias. Karina Cuevas, Al Aire con Paola.